... ...66 millones de olivos en Jaén y a ninguna empresa se le había ocurrido hacer infusiones con las hojas... ...hasta que llegaron estos emprendedores. Empezamos a tener conocimientos de que había gente con cierta edad, ya digamos tercera edad... ...que utilizaban la hoja de olivo como infusión pero sobre todo para bajar la tensión... ...de ahí empezamos a hacer estudios y descubrimos que la hoja de olivo... ...es un potente antioxidante, digamos que casi de lo mejor que hay hoy en día natural". 35 estudios internacionales demuestran las propiedades de la hoja de olivo. "...entre una de ellas evidentemente era bajar la tensión... ...pero tiene pues el mantenimiento de la glucosa en sangre... ...por ejemplo hay estudios americanos que dicen que es efectivo contra el virus del sida... ...estudios por ejemplo que demuestran que después de un tratamiento de quimio es realmente efectivo". "...realmente la hoja es la gran desconocida de lo que es el olivo en sí... ...porque no se le ha destinado un uso tal cual como por ejemplo los peles para chimenea... ...o la aceituna tanto para aceite como para aceituna de mesa". Tras realizar los análisis pertinentes en colaboración con la Universidad de Córdoba... ...acaban de lanzar al mercado esta bebida refrescante de extracto de hojas de olivo ecológico. Es 100% natural, lleva semillas de anís verde, stevia como edulcorante... ...y vitamina C como conservante. "...un litro de agua de olivo tiene aproximadamente los mismos antioxidantes que un litro de aceite". Ahora trabajan en dos nuevos productos, zumos naturales y una bebida isotónica.